Bienvenidos al canal, hoy hablaremos del Reino Unido, United Kingdom, UK y del hecho real que podría determinar una gran oportunidad para Perú, para conseguir un nuevo socio estratégico clave, clave por supuesto para el comercio internacional, para su comercio internacional, pero recordemos que Reino Unido está formado por Gran Bretaña, Inglaterra, Gales y Escocia e Irlanda del Norte. Es una de las economías más grandes del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, China, Japón, Alemania e India y es la segunda economía más importante de Europa. El Reino Unido es un gran protagonista en el comercio exterior mundial, se encuentra entre los grandes exportadores de bienes del mundo, tan solo en 2021 alcanzó los 449,2 millones de dólares exportados, con un aumento del 21,4% con respecto al 2020. Esto para que nos hagamos una idea del tamaño de su economía y de lo que puede mover económicamente. Pero nos referimos concretamente al hecho de que el Reino Unido se unió y pasó a formar parte de un tratado, tratado que permitirá que más del 99% de todos los bienes exportados al Reino Unido estarán libres de aranceles. Y ahora, ¿pero qué tiene que ver Perú? Recordemos que Perú exportó a Reino Unido 738 millones de dólares en gas natural, esto solo entre enero y julio del año pasado, del 2022. Un destino que ha recibido el 45% de las ventas peruanas al exterior de este hidrocarburo. Y un reporte del ministerio destacó el incremento de un 231% del intercambio comercial entre Perú y Reino Unido, lo cual ha generado un total de 1.228 millones de dólares, convirtiéndose Reino Unido por estos datos en uno de los países clave para el comercio internacional de Perú. Y el gobierno británico anunció recientemente, tras 21 meses de negociación, que cerró un acuerdo para unirse como 12º país miembro y hasta ahora único europeo al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, su mayor pacto comercial desde Brexit. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, por sus siglas en inglés, es un acuerdo de integración económica plurilateral entre la región de Asia-Pacífico. Además, abarca diversos aspectos vinculados a la política comercial, por ejemplo, acceso a mercado en bienes, facilitación de comercio, compras públicas, propiedad intelectual, servicios, comercio electrónico, inversiones, medio ambiente, asuntos laborales, entre muchos otros aspectos. En este acuerdo comercial, en el que se acaba de unir Reino Unido, participan otros 11 países, Perú, Canadá, Chile, México, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Australia, Brunei y Malasia. Y entre sus tantos objetivos, destaca principalmente la integración económica y comercial, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional y promover, por supuesto, el crecimiento del comercio sostenible. Repito, entre muchos de sus tantos objetivos, de este modo, entrando el Reino Unido a este tratado, se le abre las puertas a Perú, puertas que ya estaban abiertas, relaciones que ya estaban muy solidificadas con el Reino Unido, pero que se abrirán aún más. Y esta oportunidad, Perú no puede desaprovecharla. De este modo, los países del CPTPP sumarán un Producto Interno Bruto de 11 billones de libras, unos 13.600 millones de dólares. Además de esto, el Reino Unido añade a este grupo 500 millones de habitantes, un mercado inmenso que cualquier miembro de este país tiene que aprovechar. Ah, y el 15% del PIB mundial, por si acaso. Reino Unido destacó también que su adhesión no hubiera sido posible siendo aún miembro de la Unión Europea. Y también, por supuesto, se aplaude la iniciativa del Reino Unido de aprovechar cualquier oportunidad comercial para hacer que los tratados de libre comercio crezcan, a partir, por supuesto, de sus nuevas libertades, tras su salida de la Unión Europea. Reino Unido destacó los beneficios en materia del empleo para las empresas de su país y un acceso más amplio a la región Asia-Pacífico, de donde se espera que proceda la mayor parte del crecimiento mundial en los próximos años. El Reino Unido y los países del CPTPP, incluido Perú, por supuesto, aún deben terminar trámites legales antes de la firma formal del año. Desde su salida efectiva de la Unión Europea y del mercado único europeo, el 1 de enero de 2021, el Reino Unido ha buscado acuerdos comerciales en todos lados y ha abierto sus puertas al mundo, en todos los ámbitos, con el único objetivo de impulsar el comercio internacional. Y aparte de todo esto, a fin de fomentar el comercio internacional entre Perú y Reino Unido, y por supuesto promover su desarrollo y sostenibilidad en el tiempo, sobre todo de las cadenas exportadoras peruanas, La Asociación de Exportadores ADEX y la Embajada Británica firmaron un acuerdo, firmaron un convenio de cooperación que contemplan una serie de acciones que apuntan a lograr objetivos trazados, comercialmente hablando, por supuesto. El acuerdo fue suscrito por el presidente del gremio empresarial Julio Pérez Alván y el embajador británico en Perú, Gavin Cook, quienes expresaron su compromiso por llevar adelante esta alianza estratégica. El convenio, por supuesto, tendrá muchos ámbitos de colaboración, como la realización de eventos comerciales, culturales y también académicos, con el objetivo único de promover el acercamiento de productores con Reino Unido, de promover el acercamiento de investigadores peruanos, de científicos peruanos, de empresarios, de emprendedores y también, por qué no, autoridades de diversos sectores exportadores del Reino Unido. Asimismo, Reino Unido también brindará asistencia técnica en temas de, por ejemplo, innovación tecnológica y optimización de recursos para la sustentabilidad exportadora. Se fomentará el acercamiento de las empresas, tanto peruanas como del Reino Unido, proveedores, asociaciones y se brindará asesoría al ingreso de mercados verdes y sustentables. Finalmente, también cabe destacar mucho que se realizarán actividades académicas, capacitación y entrenamiento de rubros prioritarios que se verán determinados por ambas instituciones, por ambos países. Se brindarán becas, se brindarán cursos, se brindarán conferencias, seminarios y mucho más. Y bueno, dígame ustedes si no es una gran oportunidad para Perú esta alianza. Reino Unido es un grupo de países clave para el Perú. Es un mercado que todavía no está explotando, como debería, y ahora tiene la oportunidad de hacerlo. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué piensas acerca del Reino Unido? ¿Crees realmente que es una pieza clave para el comercio internacional? ¿Crees que realmente ayudará su unión a este tratado comercial? ¿Crees que realmente beneficia a Perú? ¿Qué crees de los acuerdos que Perú ya concretó con el Reino Unido? ¿Qué crees acerca de que esta alianza entre estos dos países se solidifique, se fortalezca? Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Como siempre, quiero saber tu opinión. Déjamela en los comentarios. Dale un like si te gustó el video. Compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Gracias!